Mucha gente también, por ejemplo, que antes yo grababa que eran de mi crew, ahorita ya no los veo rapeando, los veo en banda de ska, neta, o sea, bien loco, o sea, y digo yo, no mames, qué pedo con este güey, pero les gusta, sabes, o sea, y no, no por eso, ese güey ya no rapea, antes pasaba mucho eso, güey, que juzgaban a la gente, sí, pues antes estaba el rap muy peleado con otros, con otros géneros musicales, güey, te hacían el fuchi. Antes era de que, carnal, tú no eres real, güey, entonces es como de que, para empezar, que es ser real, güey, o sea, no, pues, o sea, desde ahí estamos mal, güey, no hay una definición de ser real, cada quien es real a su manera, exactamente, entonces creo que, que todo eso es empezar a darle, simplemente darle y sin miedo de que alguien te diga algo, ¿sabes? O sea, a fin de cuentas tú lo estás haciendo, y un día vas a decir, ya sé que es lo que quiero. Sí, man. Porque neta, o sea, si, si, o sea, a lo mejor dices tú, ah, bueno, puede que digas, quiero ascender a FMS, empezando, y un día empiezas a rapear, empiezas a rapear, empiezas a rapear, empiezas a rapear, y, y, y te haces bueno si es que eres malo, y lo logras, o sea, no cambias tu meta, está bien, pero un día puede que digas, eh, quiero FMS, y empiezas, empiezas, y sabes, y ves que un amigo tuyo tiene rolitas, entonces te gustan, entonces tú también le empiezas a dar a la pluma, Sí. Y, eh, güey, quiero grabar, y te gusta, y ves que tiene impacto en, en la gente que te rodea, y va, llegas y creces, creces y todo ese tipo de cosas, entonces dices tú, ay, cabrón, ya no quiero, ya no quiero hacer esto. Sí. Está bien, me gusta, no, yo, o sea, por algo iniciaste en, en esto, pero ahora, ahora ya quiero esto, o quién sabe, terminas haciendo otra cosa, quién sabe. Sí, no, pues como el Danny, a lo mejor, y el, el, el hacerse una historia alrededor de la ciudad en, en estos eventos, pues lo, lo conlleva a tener un contacto con la gente de la ciudad, y él se quiere dedicar a algo en el municipio, tengo entendido, entonces, capaz sí, esas herramientas le sirvieron previamente para tener esa comunicación que le va a, Sí, el Danny Flow. ¿Sabes qué? Que le va a servir para eso. Te voy a dar un ejemplo, güey, ese carnal, güey. Ese güey, yo lo tenía antes en mi estudio, también, y no es nada de lo que es ese vato ahorita, güey, ¿sabes? Ese güey era un p***o vato acá, cholito, acá. No, yo lo escuchaba y neta, no m***o les decía yo, este güey, qué pedo, o sea, me tocó, o sea, el morro, también me ch***é su podcast y dijo que era diferente, ¿no? Sí. Te dijo que yo era cholillo y no sé qué, creo no, que sí. Sí, que, que se iba caminando con un morrito acá por la calle y que la gente le tiraba acá de que, ay, va el cholito. Sí, mon, entonces, a mí me tocó también verlo, güey. Así como también me tocó ver a Iván y a la mayoría de los laperos ya más, más... Experimentados aquí. Experimentados. Entonces, me tocó ver esa... Güey, ese acto no es nada de lo que es ahora, carnal. En qué sentido, en el personal, en el free, en... En todo, güey. En todo. En todo. La neta, güey, porque antes su trip era de que, carnal, te voy a matar. A la madre. No, sí, no, pero es un ejemplo, me tocó verlo así que, no, pues, carnal, yo me fumo las... Todas esas m***as, güey, y la neta, bueno, no m***as, pues, porque, o sea, también son gustos de otra gente y ya... Es cierto que le gusta eso a la gente, pero te puedo decir que ese acto dice eso, o sea, que m***a. Sí, todas esas fachadas, yo creo que tiene el freestyler arraigadas todavía de lo que era en un inicio de andar en malos pasos o defender tu banda acá. Que también lo hablé con el elemental de que, oye, güey, tú qué piensas del freestyle de barrio, o sea, y para el barrio, ahorita como hablamos también, que es ser real, güey. Para mí, o sea, la definición de ser real, güey, es serte fiel a ti mismo, y si en un momento tú decides cambiar de lo que te gusta, güey, pues, hazlo porque te vas a ser fiel a ti mismo, güey. Exactamente. En el sentido del barrio, pues, podría ser, yo que sé, que tus compas te brinquen paro en algún problema que tengas, güey. No necesariamente tiene que ser de que, ah, yo fui cholo y vendía m***a y todas esas cosas. Exactamente. Y el Lani, pues, sinceramente, yo creo que siempre se ha sido fiel a sí mismo, y creo que eso es lo que hace que una persona sea tan... Que todos puedan empatizar con lo que es él ahorita, güey. ¿Sabes? Cuando yo lo... Tenía... Tuve un rato sin verlo, al cabrón, y lo miré en las aseguradas que hacía en Córdoba, allá en Ruiz Cortines o Cherry, no recuerdo. Siempre se me va el pedo con esos ranchitos. Entonces, cuando lo vi, güey, dije, ay, cabrón. Sí. Y yo lo miraba más o menos con el mismo trip, pero no tanto. Pero sí, o sea, yo lo miraba de otra manera porque dije, ese güey es el morro que antes hacía eso. Sí. ¿Sabes? Entonces, cuando yo lo veo, no me la acerqué así como que ni él a mí. Entonces, lo veo y este güey ya es otro vato al que yo conocí. Sí. Estaba junto con otro compilla de él. Igual, güey, como que también los dos cambiaron. Y dije, o sea, esta madre, no lo voy a juzgar porque yo también pasé por eso. Dije, o sea, ¿me entiendes? Yo, ese güey que es a ratito. O sea, no, o sea, jamás, jamás le haría a alguien así porque yo ya pasé por todo ese tipo de cosas. O sea, porque a mí sí como de repente yo estoy seguro que me miraban así todo acá haciendo mis rolitas acá románticas y la... Entonces, ahora de repente que me ven con la pinche cara de culo. O sea, ese güey qué. O sea, estoy seguro que... Pero, pues, yo tampoco... Yo estoy seguro que el Dani dijo, ya sé que es lo que quiero. Entonces, ahora es lo que es. O sea, ya ha ganado momentos ya muy cabrones. Sí, güey. ¿Qué opinaste eso de la final contra el Vegas? Le ha ganado, no mames, güey. Ese evento, güey, pues le tocó un morrillo nuevo, ¿no? Fíjate, güey, lo que son las cosas. Un morrillo que, o sea, nadie topa, ¿no? Y el morro te... Acuérdate de mí ese morro, güey. Ya lo vi en los eventos, güey. En ese último evento que fuimos ahí al Teatro del Ingenio. Sí. Ahí anda el morro todavía, güey. Está chido, ¿no? Ver a los morros que lo intentan, ¿no? Eso que está haciendo el morro. Es ese... Acuérdate de mí, ese morro va a ser de los mejores después. Porque trae... Trae las ganas, güey. Así... Tú te das cuenta. Yo miré así como miro a ese morro. Yo miré el Sky. Yo miré el Danny Flow. Yo miré al Teo. Yo miré el Kere. Miré a un chingo de morros, güey. Hay otro morro también que anda por ahí que yo y el Vegas siempre lo animamos que se llama Gilberto. Sí. Acuérdate de mí que esos morros, güey... A lo mejor nosotros ya, pues, ahí tú, ¿no? Y vámonos. Pero esos morros van a ser los que van a andar ahí después porque se les nota, güey. Se les nota, la neta. Tú los ves y tú dices, este morro en dos, tres meses ya no está. Pero cuando los ves así con las ganas y el hambre, ¿sabes? No recuerdo cómo se llama si no lo mencionas. De todos modos, para que no se la crean, tú. Sí, mon. Entonces, está chingando. O sea, tú te das cuenta, este güey va en serio. Este morro, la neta, va en serio. Y te das cuenta cómo... Es hambre de creer. Yo seguro que el morro ese, güey... Rapea todos los put** días en su casa, güey. Te puedo asegurar. Entonces, eso para mí es lo importante, ¿sabes? Que salgas... Decidido. Sí, o sea, tienes que salir, tienes que saber que vas a perder, que te van a decir cosas a tu mamá. Sí, no, y es lo mínimo de tu mamá, güey. Sí, entonces... Ahorita yo creo que cada oportunidad que tienen se tiene algo personal, güey. Pero yo creo que también... ¿Qué opinas de eso, güey, de lo personal? Porque yo siento que hasta cierto punto, como es lo único que tienes en mente, o lo único... La única herramienta que conoces de la otra persona para herirla y para, pues, bajarle el semblante y que tú puedas, de otra manera ya después de que... Dice este primer ataque, pues, derrocar, diciendo que no puedes evitarlo a cierto punto. Ajá, es que no puedes evitarlo porque estás improvisando, ¿sabes? Porque si tú ves... Si tú ves que un güey te dijo, la neta, carnal, voy a decir esto y... Y lo suelta, o sea, no sé cómo explicártelo. No sé, si yo... Imagínate que tú y yo tenemos una batalla, pero antes tú de la batalla me cuentas algo, güey. Sí, bien, bien denso, güey. Ajá, es como de que yo voy a tener eso aquí en mi cabeza porque... Y tú me dices algo relacionado que por más estúpido que pueda ser, yo lo quiero relacionar así. O sea, no es mi culpa, güey. O sea, es como de que yo solo estoy improvisando, carnal. Y perdóname, no, pero pues, te madrie. Te humillé enfrente de todos nuestros compas. Lo que te saqué de tus trapitos al sol.